En el mes de marzo dará inicio el certamen femenino de primera división y el equipo de Juventud PZ tiene claro que necesita estar bien física y deportivamente para hacer un buen papel en el torneo y no pasar las angustias que se vivieron el año anterior. Ante esto ya iniciaron una serie de fogueos contra diferentes equipos de la región para conjuntar al equipo y hacerlo más competitivo. Hace unos días atrás fuimos a jugar con la selección nacional U17 de Costa Rica y bueno, fue un fogueo bastante fuerte. Con base en eso hemos tratado de plantear que los próximos fogueos que tengamos sean con equipos o rivales fuertes porque queremos entrar al torneo de primera división que inicia el 6 de marzo de la mejor manera y la única forma es conseguir rivales que sean un poco más fuertes que el equipo que tenemos. Nos vamos a enfrentar con equipos de gran calidad a nivel nacional y entonces queremos que el equipo llegue lo más preparado posible. Y bueno, sí nos ha afectado bastante en la parte física sobre todo porque habíamos hecho pretemporada, el torneo supuestamente arrancaba el 10 de diciembre o 13 de diciembre, no recuerdo ahorita si era 10 o 13, y habíamos hecho ya una pretemporada para ese arranque. Después nos movieron la fecha para iniciar el 10 de enero. Igualmente, entonces dimos unos días de descanso, replanteamos toda la parte física y bueno, ya al final de, a mediados de diciembre más o menos, nos avisaron que ya no íbamos a arrancar el 6 de enero, sino que iba a ser, perdón, el 10 de enero, sino que iba a ser el 6 de marzo. La clave de la pretemporada se basa en enfrentar rivales masculinos en su mayoría de fogueos, para que las muchachas se acostumbren a un mayor nivel de competencia. En el equipo tienen claro que estos fogueos son fundamentales para conocerse mejor en el campo con los refuerzos que recién se incorporan al equipo. La preparación que venimos teniendo es un poco fuerte, a estas alturas hay varias lesionadas, venimos dándolo todo para dar un buen papel en este torneo que va a arrancar ahorita en marzo. Cada una está dando su esfuerzo, todas se están poniendo de parte de ellas para salir adelante. Sí, ahí hay que prepararnos muy bien, los entrenamientos, cada vez más fuerte, fortalecer los pies, las piernas, hablar mucho físico, mucho táctico y también mucho para defender de la parte de atrás del equipo. Tiene una ventaja para los espacios, pero también es demasiado complicado, como está la cancha de Zapriza, Moravia, Liberia, que son canchas bien grandes, si son buenos los fogueos, jugar así en canchas largas, entonces puede haber más ampliamiento y podemos correr más y ver el físico que tenemos en la cancha. Durante esta semana se hará una pausa en los trabajos para permitir el descanso de algunas jugadoras que han tenido quebrantos en su salud. Enfermas, hoy de hecho una salió porque se sentía bastante mal, no físicamente, sino por malestar de somacal y dolor de cabeza y otras cosas de ese tipo. Otra muchacha, bueno, dos no vinieron por problemas de somacales y sí, vamos a, probablemente esta semana no vamos a entrenar casi que ningún día, dejarlas totalmente libres, que físicamente se recuperen lo más que se pueda y después comenzar nada más en las próximas semanas con un trabajo táctico y fogueos principalmente para conjuntar el equipo. El equipo de Juventud PZ finalizó el torneo anterior en las últimas casillas, muy lejos de la zona de clasificación.